manera. Y vamos a colocar pasos en las manos, no así, sino así, sobre los muslos, no pegados a los muslos, sino así, ya, como tenés pegados a los muslos. Vamos a comenzar con el primer paso que se llama la posición inicial, vamos a inhalar levantando los brazos, ya, una exhalamos, y en la recta, en este momento, en esta posición, en esta recta, y vamos a hacer el movimiento de su pie, vamos a poner un poco en fin de aquí, ya, en fin de aquí, y bajamos exhalamos, ya, a ver, exhalamos, y cuando bajamos, cuando trazo, la volvía bien, ahora, otra vez, ya, exhalamos, 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 y exhalamos, y exhalamos, bajamos, y後amos, ¡Suscríbete! 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 Miren, mi cabeza está aquí mirando mi gran espía, entonces voy a hacer el cambio, entonces la cabeza está mirando al pie. Este es el otro sitio. La cabeza tiene que mirar a la mano, ¿ya? Ustedes tenemos otra vez, ¿verdad? A ver, a ver, a ver, este lado sí, este es el espacio, ¿ya? Una, elevamos, piernas derechas, brazos derechos, encima de las cabezas. ¿Qué tal? Mirando su trabajo. También saludamos su trabajo. Canteo, canteo. ¿Ya ves? Canteo. Vamos a cambiar el cuarto paso, ya. Vamos a cambiar el brazo en los brazos y vamos a bajar aquí. Ya. Voy a hacer una psicología que voy a escuchar. Májate de encima de la pierna. Mierda izquierda. Mierda izquierda. Mierda izquierda. Mierda izquierda. Mierda izquierda. Sobre la esponja. Vamos a mantenernos. A medias. Inhalando. Finalmente. Mierda izquierda. Mierda izquierda. Mierda izquierda. Mierda izquierda. dos dos contenidas y vamos a bajar respirando otra vez puñeca derecha y izquierda a ver, inhalamos dos contenidas y exhalamos otra vez, inhalamos dos contenidas y exhalamos miren, cuando la puñeca va a estar arriba yo hago así esto ¿no? las manos van a ser así así ¿ya? a ver, háganlo así así, los dos contenidas y deshidratas ya le deshidratas ahora miren, siempre si no le deshidratas el futuro de la soma llevamos inhalamos la ley mirada al cielo dos contenidas papá exhalamos bien y vamos 3 2 2 3 3 4 5 5 5 7 7 8 y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.